AMLO rechaza que su vida corra peligro por advertencias de la oposición. Ante el clima tenso que se presenta en la política, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que tiene la conciencia tranquila y rechazó que su vida corra peligro por advertencias de la oposición. Durante la conferencia matutina, la cual se llevó a cabo en Palacio Nacional, el mandatario señaló que sus diferencias son de tipo político e ideológico. De igual manera, el presidente López Obrador afirmó que su mayor blindaje es el pueblo y que su conciencia es su tribunal. El mandatario también mencionó que no tiene enemigos, solo adversarios. Cabe mencionar que esta declaración ya la ha realizado en ocasiones anteriores.